Música Eureka ganó el campeonato municipal Tenía ganas de decir Matías Ramos 2 Balompié 0, pero bueno, en definitiva lo ganó todo el equipo También Si, no, no, esto lo gana el equipo siempre Esta es la cuarta final que jugamos Y las 3 anteriores las perdimos todos Como esta que ganamos, la ganamos todos Contame, como está físicamente Sabemos que llegaste con lo justo Mal, mal, muy mal Fue infiltrado, con un esguinzo de rodilla Pero como el otro día con el San Vicente Quería estar Hoy por suerte pude tener un poco más de minutos Y la suerte de convertir los 2 goles que no dieron la victoria ¿Cómo fue el primer gol? Apareciste casi sobre la línea Cayéndote, la empujaste como pudiste No quería entrar Y cuando veo que Gary le va a pegar al arco Busqué el segundo palo, metí la pierna Pica y después entra Casi que la ataja Luca, así que nada Contento por eso Y en el segundo Viene de una jugada que casi te cobra mano Sacaste justo Sí, fue Una jugada que encima estaban Bueno Mati, entonces se sacaron la mufa Sí, como te decía recién El segundo gol Teníamos quinta falta Una mano mía, una falta Era penal para ellos Estábamos uno a uno Por suerte me quedó Y la verdad que no sé Le pegué como estaba Sin ver el arco Y bueno, por suerte entró Imaginabas meter dos títulos seguidos Tanto con Sammy como ahora con Obreca Y en 2007 Y en 2007 cuando salimos campeón con San Vicente Me tocó salir campeón con Balompié también Hoy se invirtió la cosa Me toca salir campeón con Obreca Y con el San Vicente Así que nada Feliz Un campeonato en el que también Se dieron el lujo de eliminarlo en semifinales A Saure, al clásico rival Un condimento extra Sabemos que Saure es un equipo difícil Que viene este último tiempo en baja Pero que siempre te hace fuerza Y haberlo eliminado en semi a Saure Y en la final a Balompié Nada, mucho mérito nuestro Bueno, mandá saludos, aprovechá Nada, familia de Obreca A los chicos de Balompié Que la verdad que son todos amigos A mi cuñado y a mi hermana Que tuvieron una hija hace dos días Así que un saludo para ellos Para mi familia Para mi compañera Que me acompaña a todos lados Y para esta gran familia de Obreca Que se rompe el lomo Para conseguir estas cosas Y finalmente Este campeonato de Obreca Lo festeja Walter Gary Como ninguno Digo, porque también Había llegado a una final con el team Pero no se te había dado ¿Cuántas finales? Esta era, creo que la sexta Que venía jugando seguida Nada, siempre te vas Que me iba con la amargura Que no se me daba Pero bueno, nada El tiempo recompensa Todo lo que uno hace Así que nada Creo que por suerte Se me dio No solo a mí A todos mis compañeros Que la verdad Que también ellos Se lo merecen Dejan la vida Yo atajo nomás Pero lo que corren son ellos Pero bueno, nada Muy feliz La verdad, muy feliz Un partido cerradísimo Hombre de pelo naranja Sí, cerradísimo La verdad que James Felicitaba a los pies Muy buen equipo Ha levantado el nivel Pero juegan más futsal ¿No? Claro, juegan futsal Sí, exactamente eso Ha levantado mucho el nivel Así que nada Felicitarlo Grandes rivales Así que nada Contentísimo Le prendieron velas A San Ramos Y bueno La verdad que Mati No ha estado Por temas de lesiones Y bueno, nada Él sabe que hoy Tenía que estar como sea Habíamos hablado ayer Y nada Por suerte Vino y se le dio ¿Qué es lo mejor Que tiene este equipo? Si tenés que rescatar algo El grupo El grupo La familia La familia de cada uno De nosotros Los más pequeños Te das cuenta Con los más pequeños Todo el tiempo con nosotros Nada Es un conjunto De cosas Que estamos muy unidos Y la verdad Que eso nos hace muy fuertes Y que las cosas salgan Aprovechá Y mandar saludos Dale Garit Mandarle saludos A Claudio García Alpera Que la verdad Que él sufre con nosotros También Es de los que más sufre A veces Pero bueno Se ha quedado sin pelo Culpa de nosotros Así que no Saludos a cada uno De mis compañeros Y a mi familia La verdad Mi hermana que está en Santiago Mi hermana que está en mi casa Con mi vieja A mi viejo A mi hermano A todos La verdad A todas mis familias No A todos unos Leyes A A A A A A A A A ¡Gracias!